48 horas para analizar 133 proposiciones tiene el gobierno de gustavo petro a si quiere darle nuevo aire a la que no todavía no pinta del todo concretada reforma a la salud bienvenidos a este canal su canal voy a pasar esto de una vez aquí porque si no luego se me olvide me queda el vídeo horrible yo soy panda paralelo suscríbanse me encuentran en youtube tick tock y twitter como panda paralelo en instagram como para dar el paralelo panda active notificaciones y toda aquella toda esa vaina hoy se reunieron de manera sincronizada paralela tal cual como este canal los partidos de la u y el partido conservador para qué para ver si de acuerdo a lo que ya había esbozado prada por ahí de que la reforma a la salud había quedado mal presentada no se habían incluido los acuerdos si le iban a dar un nuevo aire o iban a sostener esa postura de no de no votar favorablemente la reforma a la salud en días anteriores prada empezó a dar como unos visos de que el gobierno quería negociar de que el gobierno la habían barrado la vía había presentado una reforma en la cual no habían quedado los acuerdos que se habían pactado con los con los de la u y con los conservadores al parecer petro también dio un vistazo al tema y dijo como papi en efecto como que la embarramos no presentamos eso como debió haber sido el día de hoy se reúnen los conservadores se reúne el partido de la u los conservadores por allá reunidos en el club de banqueros aquí en bogotá de los unos peleando los otros como a favor los otros diciendo bueno a ver cómo vamos a cómo vamos a manejar esto vamos a sostener la postura negativa o vamos a revisar si vamos si vamos a presentar algunas proposiciones para que se incluyan en ese proyecto de reforma a la salud prada dio otro vistazo el día de hoy diciendo como venga lo que ustedes digan mejor dicho lo que acordemos va a entrar en la reforma y ahí empieza lo raro es decir definitivamente corcho en este punto ya no es la reforma de ella en qué películas que sale eso alguno se ha visto por holland drive vayan y vean se le van a entender la referencia o sea es como re forma literal o sea literal ya de la reforma de ella petro ya que corcho ya quedó fuera de todo de toda ecuación por lo menos hasta ahora también salió de el debate esa vaina de que es que hay si vamos a hablar congresista por congresista por congresista para ver si logramos la aprobación de la reforma o sea una cosa rarísima que se veía un poquito más claro porque empieza el debate del plan nacional de desarrollo se necesitan congresistas que presenten propuestas y si en los congresistas pertenecen a la comisión séptima que creo que es en la que se evalúa el tema inicialmente el tema de la reforma a la salud pues vamos a darles contentillo a sus congresistas metiéndole sus proyectos en el plan nacional de desarrollo pues esta cosa al final como que no cuajó el gobierno petro se dio cuenta a que esos esos parales esas parálisis mentales que me dan acá mientras hablo que cuáles son las líneas rojas que propone el partido conservador se resumen en varios puntos pero los principales son que las eps marica sobreviven o sea las eps tienen que seguir vivas segundo que las eps tienen que seguir manejando la gestión del riesgo de salud y que las eps se queden con el 8 por ciento de lo que el estado les gira por aseguramiento a para el cubrimiento de salud de cada uno de sus afiliados eso principalmente a acá había una vaina que los conservadores no supieron cómo darle un lenguaje al final llegó a medios un poquito extraño pero pues tampoco pasó a mayores y es que a ver esto que va a hacer un reversazo va a ser un nuevo aire a la reforma va a ser un revés reversazo de los conservadores frente a lo que ya se pactó entonces el partido conservador lo que dijo fue como no bueno a ver no es como tal un reversazo no es un tema de que nos fuimos de para atrás sino que en sencillos de manera sencilla nosotros llegamos a un acuerdo ese acuerdo nos llegó en la ponencia que se radicó al congreso pues nosotros no vamos a dar el apoyo pero si se llegan a dar en la ponencia en la reforma los puntos que nosotros ya acordamos con el gobierno pues claro que la vamos a apoyar entonces ahí como que de una u otra manera llegó y no llegó lo que pasó fue que de manera casi que instantánea el partido de la u salió con los mismos puntos salió a decir hay 133 proposiciones le vamos a dar al gobierno hasta 48 horas para que se defina esto y también se hizo un debate por parte del partido conservador liderado en este caso por dilian francisca toro dilian francisca sale también a medios a decir como venga pues la verdad es que hay unas proposiciones le vamos a dar al gobierno 48 horas para que defina todo este tema y de lo contrario pues nos vamos a echar para atrás entonces la reforma a la salud todavía sigue 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 bien coja bien golpeados o sea marica le han dado por toda parte palo puño pata la empelotaron y le dijeron vayas a la casa en pelota esto le hicieron de todo pero pues ahí va o sea sigue andando depende de la voluntad del gobierno para en realidad aceptar esos cambios que es que en el momento que petro llega y dice como no es que vamos a aceptar vamos a aceptarnos contra senador por senador para para mirar a ver si esto sale adelante marica marica qué es eso o sea qué putas no tiene ningún sentido con la cereza valga la redonda valga la aclaración la cereza roja que puede coronar este pastel en este momento van a mirar si se coloca y quienes van a colocar esa cereza puede que la lleguen a colocar los liberales que en este preciso instante están en la casa de césar gaviria tratando de definir si van a apoyar la reforma si van a acompañar a los liberales y ya lo a los conservadores y al partido de la u con este apoyo condicional que están dando dependiendo si se incluyen las propuestas que quedaron en el acuerdo del parche citó que se hizo en casa de nariño con petro antes de semana santa a entonces será hacer sargaviria el que tiene la no necesariamente la última palabra porque a ver hay un número de conservadores hay un número de liberales y hay un número de los partidos de del pacto histórico y de los verdes ya con de conservadores y la u del lado de petro pues les alcanza pero la reforma pasa mucho más holgada si en efecto si en efecto los liberales también la acompañan es un buen mensaje del gobierno tratando también de calmar las aguas porque han sido semanas que marica yo no sé petro cómo dormirá si es que duerme el señor no sé qué hizo en semana santa no sé si fue a todas las procesiones de cada iglesia que le quede cerca ese man estuvo allá arrodillado rezando diciendo por favor que ilumina mediocito para ver si sacó esta reforma adelante al parecer la la está saca está sacando no sólo la reforma adelante porque hoy también en hoy si eso fue hoy hoy se conoció la noticia de que el party de que la fiscalía general de la nación y el presidente de la república llegaron a un acuerdo sobre los puntos que tanto han incomodado a la fiscalía sobre el tema de la paz total en relación muy cercana con el tema de cultivos ilícitos entonces también se está llegando a acuerdos con el fiscal que las semanas anteriores antes de semana santa sostuvo encabronadísimo o sea encabronadísimo diciendo como papi qué fue lo que pasó con lo que yo dije es que acabamos a legalizar el narcotráfico que y petró por allá me mire a ver a ver si me calla que aquí no hay cual narcotráfico estamos tratando de ayudarle a los campesinos entonces ojalá esto se escuche bien es que el nuevo micrófono y como que estoy acá súper emocionado hablando duro pero bueno entonces como que petro está dando también señales de que se puede llegar a acuerdos con él fiscalía check partido de la u check conservadores check vamos a ver qué dicen los liberales vamos a ver qué pasa de aquí al jueves que es que se tiene que definir si entran los acuerdos que ya se habían llegado con estos dos partidos o si no y se abre la puerta a ver importantísimo esto importante se abre la puerta a ver si de cara a la reforma laboral y la reforma pensional va a haber buen ambiente estos son los primeros pasos para que en esas reformas haya el ambiente necesario para que sean aprobadas aprobadas no necesariamente como las quiere petro pero sí de una manera muy similar entonces con hora coronaría petro sus cuatro estrellitas porque ya lleva la reforma se le cayó una que fue la reforma política pero entonces lleva la reforma tributaria la reforma a la salud está sobreviviendo y falta ver qué sucede con la reforma pensional y la reforma laboral por lo pronto gente eso es todo muchísimas gracias por el vídeo ver el vídeo si llegaron hasta acá no olviden suscribirse en tiktok twitter y youtube panda paralelo en instagram paralelo panda para ir teniendo en cuenta ver qué sucede en los próximos días pendientes muy pendientes del tema de viva y ultra a ver qué decide la fiscalía si se les va a llevar si se les va a adelantar alguna investigación y ojito porque la la alcaldía de bogotá sufrió un revés fuerte con el tema de el litigio en contra del operador de del del relleno sanitario de doña juana 64 mil millones de pesos tendrá que pagar la ciudad eso fue lo que definió el tribunal de arbitramento en primera instancia vamos a ver en qué resulta todo esto gente los quiero mucho tengan un feliz resto de martes y un feliz inicio de miércoles también besos para todos chao